Bueno, vamos a comenzar el apartado 2, la oferta monetaria. El dinero, igual que cualquier otro bien y servicio, tiene su propio mercado. Entonces, ahora lo que vamos a ver es, por un lado, la oferta monetaria y por otro lado vamos a ver la demanda monetaria. Es decir, igual que en todos los mercados, nos vamos a encontrar una oferta y una demanda. Venga, comenzamos con la oferta. Y lo que tenéis que entender es que cuando hablamos de oferta monetaria nos estamos refiriendo a todo el dinero que está circulando en una economía. Todo ese dinero está compuesto de dos bloques. Uno es todo el efectivo que existe, todos los billetes y todas las monedas que se han impreso. Y además se tienen en cuenta los depósitos bancarios, que es donde, digamos, el dinero que tenemos en el banco anotado. ¿Vale? Por lo tanto, tiene dos componentes. El efectivo, la cantidad de dinero que hay en monedas y billetes y los depósitos bancarios. El dinero que digitalmente, digamos, tenemos en las cuentas de los bancos. Para poder determinar la cantidad de la oferta monetaria, pues tenemos algún problema porque no todos los depósitos que tenemos en el banco tienen, digamos, la misma disponibilidad, la misma capacidad de poderse transformar en dinero. Entonces, lo que hacemos es como descomponerla en tres magnitudes que miden parcialmente algunas de estas cosas. Realmente, nosotros siempre vamos a usar el que acumula todo, que es el que vamos a denominar M3. Por lo tanto, con la letra M mayúscula vamos a hablar siempre de oferta monetaria. Entonces, el primer bloque, que es la oferta básica, es al que llamamos M1. Solamente tiene en cuenta el dinero en efectivo y de los depósitos que tenemos en el banco, solamente tiene en cuenta las cuentas corrientes, que es la cuenta que más utilizamos para pagar todas nuestras facturas y de la que solemos tener una tarjeta de crédito, y las libretas de ahorro, que lo veréis en las personas mayores, que van con la libretina y la meten en el cajero y que las va escribiendo. Normalmente, la libreta de ahorro no tiene tarjeta de crédito, no va asociado a ninguna tarjeta. Y antiguamente era el instrumento que las personas mayores utilizaban para ahorrar porque daban algún interés. Hoy en día dan igual que la cuenta corriente, el 0%. Por lo tanto, la oferta básica, la oferta monetaria básica, o M1, va a estar compuesto de tres componentes. El efectivo, es decir, toda la cantidad que haya de dinero y de billetes hechos. Los depósitos a la vista, que son las cuentas corrientes que tenemos en el banco, y los depósitos de ahorro de muy cortísimo plazo, que son las libretas de ahorro. Por lo tanto, vamos a sintetizarlo. Efectivo, más cuentas corrientes, más libretas de ahorro. El segundo agrupamiento que hacemos de la oferta serían estas tres anteriores que hemos incluido en la oferta básica, pero le añadiríamos una cuarta, un cuarto componente. Son los depósitos a plazo, es decir, dinero que nosotros ingresamos en el banco para ahorrar durante un periodo de tiempo largo, que va a ser hasta dos años, y que normalmente no vamos a disponer de ese dinero hasta que no acabe el plazo, porque si no, el banco no nos pagaría intereses. Entonces, lo normal es que ese dinero la gente no lo utilice de forma corriente en su día a día, sino que espere a que cumpla el plazo por el que ese dinero lo ahorró en el banco. Por lo tanto, este M2 va a estar compuesto de todo lo que componía el M1, el efectivo, más las cuentas corrientes o depósitos a la vista, más las libretas de ahorro, y le va a añadir los depósitos a plazo fijo que sean con una duración inferior a dos años. La siguiente macromagnitud que es la que usamos o la que usa el Banco Central Europeo para controlar la cantidad de dinero en circulación es la que llamamos de disponibilidades líquidas o M3. Esta resulta de añadir a la M2, a las partidas que vimos que componían el M2, una nueva que es lo que llamamos el cuasi-dinero. Instrumentos financieros en los que las personas han invertido sus ahorros y que sean bonos del Estado o valores que se llaman de renta monetaria. La característica que tienen estos valores es que se pueden vender sin riesgo, es decir, que nunca puedes perder el capital que has aportado o el riesgo es mínimo, es decir, podrías perder una pequeñísima parte. Pero no son instrumentos que sirvan para hacer ningún pago, son instrumentos que lo que puedo tenerlo es como inversión y en un momento dado dar la orden de venta y recuperar el dinero o la mayor parte del dinero. En definitiva, que el M3 es la suma de todos los componentes que hemos visto anteriormente. Es la suma del efectivo más los depósitos a la vista más las libretas de ahorro más los depósitos a plazo fijo con un periodo inferior a dos años más los bonos del Estado o letras del Tesoro o valores de renta monetaria. Pasamos al apartado 3 que es el tipo de interés y el tipo de interés no es otra cosa más que el precio que pagamos por el dinero. Por lo tanto, el tipo de interés lo que tenemos que tener claro es que es el precio del dinero. Lo que nos va a costar que nos presten dinero o lo que recibiremos si nosotros prestamos el dinero. ¿Por qué existe el tipo de interés? Porque realmente cuando tú das un préstamo ¿qué estás haciendo? Estás renunciando a tener tu dinero durante un cierto periodo de tiempo hasta que te lo devuelvan. También le vamos a cobrar un precio por ese préstamo porque hay que asumir un riesgo. Siempre existe la posibilidad de que no te lo paguen o que no te lo paguen en el momento que habías acordado. Y en tercer lugar porque como ya conocéis existe una cosa que se llama inflación que lo que hace es que el dinero vaya perdiendo poder adquisitivo a medida que aumenta la inflación y tú para que tu dinero que has prestado no valga menos en el futuro pues lo que haces es cobrar un tipo de interés que al menos te susane esa pérdida de valor que provoca la inflación. ¿Y quién le dice a los bancos qué tipo de interés nos tienen que cobrar? Bueno, realmente el Banco Central establece unos topes máximos. Pero realmente ese tope máximo es muy elevado. Creo que ahora está rondando el 22%. Entonces desde 0% a 22% cada banco te puede cobrar lo que él quiera. Va a ser todo siempre una cuestión de la oferta y la demanda. Entonces lo que sí se sabe es que el precio mínimo al que te lo van a cobrar es el precio mínimo que suelen pagar los bancos por el dinero que ellos a su vez piden prestado al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo hace una subasta de préstamos. Es decir, le dice a los bancos a ver quién necesita dinero. Y los bancos digamos que solicitan pues yo 5.000 millones pues yo 3.000 millones. Bueno, el Banco Central Europeo lo que hace es que ese dinero que les presta a los bancos le cobra un tipo de interés. Es lo que denominamos el tipo de interés de referencia. Si este tipo de interés fuera del 2%, pues lógicamente el banco cuando a su vez coge ese dinero y se dedica a prestarnos a nosotros nos va a cobrar siempre un interés que sea superior a ese 2%. Siempre va a estar por encima del tipo de interés de referencia que cobra el Banco Central Europeo pero tampoco nos pueden poner un tipo desorbitadamente alto porque entonces nosotros nos iríamos a otro banco y como existe competencia si nos ofrecen un tipo de interés más bajo pediríamos el préstamo a otro banco. Entonces, los bancos lo que hacen es sobre el tipo de interés de referencia pues aumentarlo una determinada cantidad que les permita a ellos ganar suficiente dinero para que el banco pueda obtener beneficios. Cuando nosotros vamos al banco no es lo mismo pedir un préstamo por un determinado tiempo que pedirlo por un tiempo que sea más corto o más largo. En función a la duración del préstamo el tipo de interés va a variar. Normalmente cuando el plazo sea más largo el tipo de interés será más alto y cuando el plazo a devolver el préstamo sea más corto el tipo de interés será un poco más bajo. También los bancos tienen en cuenta el riesgo de que no se paguen los intereses ni se devuelve el préstamo. ¿Qué hacen? Que normalmente ellos nos piden una serie de información para ver nuestra situación financiera para determinar el riesgo que tenemos. Por eso suelen pedir la nómina el contrato de trabajo las propiedades que tienes ellos intentan ver qué riesgo hay de que tú no devuelvas el dinero y así es como al final determinan el tipo de interés digamos que nos cobran ¿vale? Tener claro que los tipos de intereses se pueden negociar en el banco va a depender todo del nivel de riesgo que tú tengas y del plazo de tiempo a devolver. Bueno pues aquí tenéis un esquemita para finalizar que es un resumen de lo que hemos dicho el banco central fija el tipo de interés de referencia al que le presta el dinero a los bancos los bancos lógicamente prestan a las familias a la empresa al Estado siempre a un tipo de interés superior a este tipo de interés de referencia y a su vez este tipo de interés superior va a depender de cuánto sea el plazo del préstamo y cuál sea el riesgo. ¿qué?